Esto que ven atrás es mi club. Un sanguchito en el club te arranca en la cabeza. ¿Qué querés? El club lo vende así, son 15 pesos. ¿Cómo 15 más? Es una pija, Andrés. ¿Hablá con la comisión? No, tomá, yo la pelota. No, no la pierdo. Las pelotas no siempre son las mejores. El gimnasio, si tenés suerte, lo contás abierto. También tenés cosas como estas. La ducha es un chorrito de soda. Y fría. Y la primera... Hay muchos que creen que la camiseta no se elige. Y estamos nosotros, que volveríamos a elegirla. Y la otra...